El Palacio Euskalduna de Bilbao ha vuelto a acoger la celebración de la Junta General de Accionistas de Iberdrola, en la que ha estado presente y representado más del 81% del capital social. En su balance del ejercicio 2012, el presidente Ignacio Galán ha destacado la fortaleza del modelo de Iberdrola. El mismo modelo que ha hecho posible que Iberdrola sea una de las pocas compañías del sector en Europa, que ha conseguido mantener resultados y retribución a la accionista desde el comienzo de la crisis económica ya hace cinco años. Las claves de esta positiva evolución se encuentran en la apuesta por los negocios más estables y predecibles, la solidez del balance, la mejora de la eficiencia y, sobre todo, en la estrategia de internacionalización lanzada hace más de una década por la compañía. El beneficio neto ha alcanzado los 2.841 millones, un 1,3% más gracias a esa fuerte expansión internacional de los últimos años, lo que ha hecho que el 41% del resultado neto provenga ya del Reino Unido y Estados Unidos, el 28% de Iberoamérica, mientras España representa tan solo el 30% del mismo frente a casi la totalidad en el año 2000. De cara al futuro inmediato, Iberdrola tendrá como objetivo prioritario consolidar la fortaleza financiera y mantener los resultados y la política de dividendos. En el periodo 2012-2014 la compañía invertirá 12.300 millones de euros en sus mercados estratégicos. Seguirá desarrollando el modelo de negocio sólido, rentable y capaz de adaptarse a cualquier entorno que le ha convertido en una de las principales compañías energéticas del mundo. Iberdrola continuará generando empleo, riqueza y bienestar, creando así valor sostenible para todos sus accionistas, empleados, clientes, proveedores y las sociedades de las que forma parte.